En días pasados, estuvimos acompañando al renombrado diseñador de modas panameño de la provincia de Colón, Jean Carlos Tijano, mejor conocido como Jean de Court, quien presentó su nueva colección Panamá son tantas cosas bellas. Las modelos que aparecen en las fotografías y el video son de la agencia Warner Models. ¡Suscríbete al canal!